¿Has dormido 3 horas? ¿Puedes tener esta cara y estás súper cansado porque tu gato no ha parado en toda la noche? En este vídeo vamos a ver qué puedes hacer para que tú y tu gato puedes dormir plácidamente y descansar toda la noche. Hay que entender muy bien por qué tu gato puede tener más actividad nocturna que durante el día y es que ha heredado una serie de condiciones de sus ancestros que le provocan esta mayor actividad. Uno de ellos es por ejemplo la capacidad de poder cazar por la noche y es que sus ancestros utilizaban este rato del día cuando sus presas estaban más activas y menos alerta para poder cazar y así poder alimentarse. Además cuentan con una adaptación sensorial increíble ya que cuentan con una capacidad visual súper buena porque cogen la mínima entrada de luz y pueden ver muy bien durante la noche. Además su oído está muy desarrollado y puede detectar cualquier mota de polvo que se pose en el suelo y además sus bigotes le ayudan a tener una capacidad sensorial extra que le ayuda a desarrollar cualquier actividad por la noche. Gracias a esta capacidad de poder moverse con total movilidad por la noche también pueden marcar su territorio porque sabes que los gatos son muy territoriales con mayor facilidad sin ninguna interferencia de ningún animal y tampoco de humanos. Como has visto estos instintos heredados pueden provocar que tu gato tenga esta mayor actividad durante la noche pero también puede ocurrir que pueda estar pasando alguna serie de circunstancias que le estén provocando que tengan mucha mayor actividad por la noche por ejemplo puede que no esté haciendo el suficiente ejercicio no está liberando esa energía durante el día y por lo tanto cuando llega la noche pues se activa o también puede ser que si pasas mucho tiempo fuera de casa durante el día él se sienta muy aburrido y cuando llegas puede entender que ese espacio que es la noche va a destinarse sobre todo a jugar y puede que tú no lo entiendas así pero él sí. Y después de poner en contexto estos motivos por los que tu gato puede estar con una actividad súper acelerada por la noche vamos a ver unos consejos para que él pueda descansar y además tú también. Los gatos son felinos de costumbres y por lo tanto es esencial que puedas establecer unas rutinas diarias y es que si estableces una serie de tiempo para poder estar con tu gato jugar con él y además que haga un poquito de ejercicio esto le va a ir acomodando día a día va a tener este hábito y por lo tanto va a ayudarle a que descanse mejor por las noches. Los gatos son los reyes de dormir en cualquier espacio ya sea encima de tu ropa ya sea dentro de un armario o encima de su cama que sería lo más lógico pero es muy recomendable que puedas ubicar un espacio de la casa donde puedas ubicar su camita y que él sienta que en ese espacio está tranquilo y relajado así le ayudarás a que cuando llega la noche puede descansar y así no molestarte. Algunos familiares recurren a la comida como método para tranquilizar a su gato pero si haces esto vas a conseguir todo lo contrario y es que como un ejemplo si tu gato empieza a tener esta ola de actividad a las 2 de la mañana tú te vas a levantar porque crees que si le das de comer se va a tranquilizar y lo vas a conseguir pero tu gato va a sentir que está siendo premiado por lo tanto el resto de las noches que vengan después tu gato va a tener esta actividad ya sean las 2 las 3 o las 4 de la mañana y a ti te va a obligar a levantarte para darle de comer por lo tanto es imprescindible que esto no lo hagas. Establecer rutinas en este caso en cuanto a tu alimentación va a ayudarte y también a tu gato a estar así mucho más tranquilo durante la noche además lo ideal sería que todas las noches pudieras hacer y pudieras crear un ambiente muy tranquilo para tu gato puedes ayudarte de una serie de difusores de feromonas para que él pueda sentir que está en un espacio muy tranquilo y sobre todo acogedor además existen unos hilos musicales donde puedes utilizar esta música para poder calmar a tu gato y así crear este ambiente tranquilo para que podáis descansar establece rutinas para poder estar tiempo con él y además jugar porque así le vas a ayudar a desarrollar su instinto de cazador utilizando diferentes juegos y utilizando diferentes juguetes porque así va a quemar energía física y mental si lamentablemente pasas mucho tiempo fuera de casa lo recomendable es que puedas darle compañía a tu gatito y la opción sería poder adoptar otro segundo gatito así durante el día en los ratitos que tú no puedes estar con él pueden pasar ese tiempo juntos compartiendo juegos y sobre todo acompañándose esto les va a ayudar a estar entretenidos todo el día y cuando tú llegues por la tarde noche poder descansar los tres otra causa por la que tu gato tenga mucha actividad por la noche o se muestre más sin tranquilo es que pueda estar sufriendo o sintiendo algún síntoma en relación con alguna enfermedad por lo tanto es muy importante que puedas acudir a tu veterinario para que pueda confirmar que su salud es óptima y que no pasa absolutamente nada si teniendo en cuenta estos puntos los has intentado aplicar y es imposible que tu gato te deje descansar lo ideal es que puedas consultar con un profesional sobre todo con un etólogo para que pueda explicarte qué puede estar ocurriendo con tu gato y establecer una serie de pautas para poder solucionar este punto y que por fin podáis dormir plácidamente los dos